Bienvenidos a Mundo Digital, aquí en Málaga 24 Horas Televisión. Hoy vamos a hablar de una combinación de aparatos, de gadgets. Por un lado, le vamos a hablar de un ratón Wi-Fi y también de un escáner de mano. Seguramente cuando les he dicho eso de escáner de mano, si ustedes ya son mayorcitos como yo, recordarán los Genius, esos escáner que se cogían así con la mano y se pasaban por el documento y había que tener muchísimo cuidado porque aquello se desplazaba. Bueno, era algo que para la época estaba bien y que hoy día sería impensable. Todo evoluciona. Y ha sido el caso, por ejemplo, de Iris Scan, un dispositivo que nos han enviado para que lo probemos y lo veamos y la verdad se lo agradecemos. Que es un ratón Wi-Fi, como tiene que ser hoy día, es un ratón sin cables. Vamos a sacarlo de aquí a ver si puedo hacerlo sin mucho escándalo. Aquí está. Con su conector, que está aquí chiquitito, para engancharlo al ordenador. Pero bueno, lo importante es aquí, el ratón Wi-Fi. Que aparte de un ratón, es un escáner de mano. Si se fijan aquí, aparentemente es un ratón de tres botones. Si damos la vuelta, vemos que tiene un sensor como ratón, que es un sensor láser óptico. Y esto que hay aquí, este cuadradito, a ver si les puedo dar reflejo. Lo ven ahí, ¿verdad? En casa, que ahí refleja algo. Ahí hay un espejo y una lente porque esto es un escáner de mano. Es decir, nosotros podemos coger un documento y simplemente pasando el ratón lo vamos escaneando directamente a nuestro ordenador. Les voy a dar algunas características técnicas. Por ejemplo, a nivel de ratón, la resolución con la que se maneja el ratón es de 1500 puntos por pulgada. Más que suficiente, pues para poder hacer cosas con bastante precisión. Una resolución bastante alta. Pero la segunda resolución sería la del escáner, el dispositivo que va a muestrear ese documento. Hablamos de 400 dpi, puntos por pulgada. Tengamos en cuenta que una resolución normal para web serían 75 dpi. Con 400 dpi podríamos escanear a una resolución de impresión bastante buena. Claro, siguiente pregunta. ¿Y las baterías? Porque claro, si esto va con baterías, durarán poco. Bueno, pues llevan unas baterías de 650 mAh. Que además, curiosamente, se tarda solo media hora en recargarlas al 100%. Pero fíjense, según el fabricante, una carga de batería serviría para escanear durante 48 horas. Desconocemos y lo haremos la prueba. Si va a ser a 48 horas escaneando, sería muchísimo. Pero bueno, si ellos lo dicen, ya digo que lo probaremos a ver hasta cuánto llega. En definitiva, es un dispositivo, como hemos dicho antes, que permite usarlo de dos formas. Como ratón wifi y como escáner. Por cierto, y es importante, máximo a escanear un A3. Que vamos, que no está nada mal. Un A3 es un documento bastante grande. Además, incorpora el software necesario para poder luego trabajar con esas imágenes gráficas. O bien, incluso, como OCR, reconocimiento óptico de caracteres. Como decía, el dispositivo funciona. El dispositivo es bastante ergonómico. Es un ratón cómodo de usar. Pueden ponerlo aquí. A ver si vemos una imagen. Que pilla la mano, en mi caso, que tengo una mano más o menos grande. Cae perfectamente. Cubre perfectamente. Y a la hora de escanear también, porque se tiene que deslizar así. Haciendo una especie de barrido así. Pesa relativamente poco. Y ya les digo, todo pensado, pues, para recuperar aquellos tiempos en los que, con el ratón de Genius, si lo recuerdan, intentábamos escanear y no salían las cositas así. Ya todos los algoritmos que lleva, todo el proceso que lleva, hace que escanear sea mucho más fácil. Y, por supuesto, en cualquier momento y mucho más cómodo.